Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre sabe que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a otros pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo, arte, leña, harina y barro Todo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico En las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y de un recuerdo llorado tras tus calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve gracias a los dios Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo, arte, leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico